En el día de hoy les traigo una textura la cual ayudará a aumentar el rendimiento del Minecraft, siendo esto una textura de 16x16. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal, ya que podrás acceder a beneficios como jugar conmigo y facilitándote los links de descarga. Entre más alto el nivel, más serán tus beneficios. Recuerda que el link de descarga estará en la descripción de este video, pero si quieres el link de descarga directo en la caja de comentarios tenemos que llegar a la meta de los 200 likes. Recuerda también que tengo un mundo con seguidores el cual te puedes unir. Solo debes seguirme en mi canal de Twitch y ser activo en los streams. Con eso podrás entrar a este mundo donde conocerás amigos y pasarles demasiado chido. Así que esperas, sígueme en Twitch si eres chido. Y bueno chicos comenzamos con este video, con esta textura. Ya van dos días seguidos que les traigo texturas para su Minecraft Bedrock. Pero bueno chicos, en el día de hoy les traigo esta texturita la cual está muy chida ya que esta aumentará en los FPS. Pero bueno, por lo que estoy notando no les debería de mostrar los mobs ya que estoy notando que los mobs no están adaptados a esa textura. Así que bueno pues, pues sí, no está adaptado a ningún mob. Pero como podemos notar en sí toda la textura pues, o sea todos los bloques pues, está adaptada a la textura. Bueno entonces, nada más teníamos que ver los mobs ya que viendo todo pues, no, no está adaptado a ninguno. Pero bueno, está bien, está bien. Luego hacen los mobs un poquito un tanto raros, entonces está bien. Después, ahora sí, nos vamos a ver por acá lo que serían los ítems que, de hecho ya lo vieron en el principio del video. Y pues bueno, como podemos notar pues, cada textura o cada ítem podemos notar que es muchísimo más sencillo que en el Minecraft Vanilla. Como podemos notar ahí están las herramientas, ahí están las palas. Incluso las H se parecen mucho a las palas, eso sí como que es un poquito rarito. Y bueno pues, por acá tenemos la comida que no está adaptada a la textura. Hombre, estoy notando que no todo está ahí hecho con la textura, eh. Algunas cositas faltan por ahí, porque esto es del Minecraft normal. Entonces bueno, vamos a ver si las armaduras sí están, eh, no. Bueno, pues creo, a ver, no me digan inculto, pero presiento yo que esa textura es más como para PVPs. Ya que siendo esta muchísimo más sencilla, pues hace que al jugar este PVP, pues sea más sencillo de ver qué bloque es cuál y cosas de esas. No sé, a ver, ahí, bueno, es que, bueno, no creo porque los minerales se ven un tanto raro. Mira nomás, ¿cómo voy a saber que eso es diamante? Me quedo loquísimo. Bueno, pues algo tendríamos que perder para poder tener un poquito más de FPS y más fluidez en nuestro Minecraft. Como podemos notar, pues sí, la mayoría de las texturas o la mayoría de los bloques, pues está adaptada a esa textura. Ahora sí, nos vamos a ir a lo mero bueno a los bloques y vamos a ver si, bueno, pues al parecer no hay cuadros. Ah, entonces sí era, no, no había cuadros. Oye, pues no sé por qué se cayeron, eh, o sea, no sé por qué. Y bueno, pues ahora por acá tenemos los diferentes minerales. Podemos notar que los bloques como, pues, el bloque de hierro crudo, pues no está, este, adaptado. Pero sí los demás, mira nomás cómo se ven. De hecho sí, creo yo que esta textura es más para PVP o para, pues, más fluidez. Mira nomás cómo se ve la arena de almas, qué bonito. Bueno, pues ahora por acá también tenemos las diferentes mesas. Que podemos notar que las mesas están de diferente color de la madera. Muy bien, acá tenemos librerías, acá tenemos las cabezas que no son adaptadas. Ahí están los bloques de slime y de miel. Y después por acá tenemos también los cultivitos, alguno que otro bloque. También podemos notar que tenemos ahí el césped de diferente forma. Incluso, pues, este, bueno, los bloques de tierra y el césped, pues está, pues, más caricaturesco, ¿no? Entonces, por acá tenemos ahora las camitas. Que las camitas creo al parecer, pues, sí, sí cambian algo. O sea, se ve más, este, más limpio, más así sin pixeles. Y, bueno, pues, por acá tenemos los diferentes bloques de los diferentes colores. Que, bueno, pues, podemos notar que no cambian muchísimo. Creo que solamente cambia este, lo que sería la lana es lo que cambia. Y solamente hasta ahí. Entonces, pues, bueno, ahora los cristales. Tenemos los cristalitos por aquí. Y, bueno, lo menos bueno que sería la madera a la hora de nosotros construir. Pues, así se vería más o menos el Minecraft. Mira nomás. Y, bueno, algo que me gustó muchísimo son los árboles. Los árboles se ven increíbles. O sea, los árboles creo yo que es lo mejor que hay. Porque, pues, no sé, se ven chidos, ¿saben? Se ven como que modernillos, ¿saben? Me gusta, me gusta. Ese no es adaptado. Y, bueno, pues, vamos a ver. De hecho, ah, no, por eso es este. Aquí todavía no había puesto lo de los cerezos. Es cierto. Me falta eso, ¿eh? Pero, bueno, se supone que esta textura, pues, debería estar adaptada a la nueva versión 1.20. Ya que esa textura hace poco que la agregue para subir al canal. Entonces, pues, ya debería de. Entonces, por acá también tenemos lo que sería, pues, el Nether. El Nether, bueno, me gusta muchísimo. Mira nomás cómo se ve por ahí. Mira nomás aquí los bloquecitos de Nilium deformado. Todo chido. Todo bien. Y, bueno, pues, por acá tenemos lo que sería una aldea. Yo creo que ya siendo una aldea, pues, vamos a poder notar que sí, pues, se puede ver algo bonito. Se puede ver bonito incluso, pues, el Minecraft con esa textura. Mira nomás cómo se ve aquí los bloques. Todo chido. Todo perfectísimo. Todo gold. Yo siento que se ve bien. Y ahora, si ustedes tienen RTX. Mira nomás cómo se verá esta textura con RTX. Bueno, bueno, bueno. Me quedo loquísimo cómo se ve esto con RTX. Recuerden que el RTX solamente está para computadora con tarjeta gráfica RTX, señores. Así que cuidado por ahí. No existe el RTX para celular, pero muy pronto estarán llegando los shaders para Minecraft de celular. Así que, ojito ahí que se vienen videos demasiado chidos para su Minecraft Petrock. Y, bueno, chicos. Ahora les quiero mostrar lo que sería la textura en los diferentes biomas. Acá tenemos el bioma del bosque de abeto. Después, por acá tenemos el de Selvita. Que el de Selvita, miren nomás. Qué chulo, eh. Todo limpiecito. Me gusta el césped porque se ve muy limpio. Después, por acá tenemos la arena. Los cactus. Los diferentes bloques de la arena. Ahí tenemos lo del templo. Después, por acá tenemos de la meseta. De la... Bueno, de eso. Y, bueno, por acá el de Robloxcura. Ahí están. Miren nomás. Qué bonito, eh. Así, incluso el de los hongos está adaptado, creo yo. Oh, sí está adaptado. Luego se olvidan de aquí de estos bloques, güey. No, hombre, mira. Ahí está, eh. Chido. No había visto eso, eh. Después, por acá tenemos lo que sería el bioma helado. Y, bueno, pues el bioma helado, sí. Mira. La nieve sí se logra notar la diferencia, eh. Increíble. Después, por acá, por último, tenemos el bosque de roble normal. Y la casita de Michael, como siempre, se la demuestro. Y, pues, bueno, chicos. Esto sería todo en general de esta textura. La verdad es que está increíble. Yo se la recomiendo muchísimo. Y, bueno, pues, recuerden que esta textura, creo yo, que es más para la gente que hace PVPs. O, bueno, incluso si a ustedes no les corre muy bien el Minecraft en su celular, pues, creo yo que esta textura les va a ser de mucha utilidad. Para que, pues, vaya un poquito más fluido, ¿no? Porque, pues, hombre. Y, pues, bueno, recuerden dejar like. Ya que a los 200 likes les dejaré el indirecto de descarga en la caja de comentarios. Así que, bueno, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero bastante. Chau, chau.